Bienvenidos amigos de las super estrellas de la lucha libre hoy sábado les saluda Abel Durant y junto a mí se supone que Michael Morales pero yo estoy preocupado esta noche tenemos la hora de la verdad 8 de la noche Mario Quijote Morales de Guaynabo los boletos están a la venta ahora mismo en tiquetera punto com y cuando termine el show la boletería va a estar abierta Ray González e intelecto han tenido su situación Saban y Gilbert están de buenas de malas no sabemos han tenido sus situaciones y sus roces Crisadonis tiene el campeonato universal y es un gringo con el título en Estados Unidos Sherton Benjamin llega a poner respeto a Gilbert esta noche hay mucho ocurriendo pero mano el título está fuera a mí me sale horrible es que por eso es que se llama la hora de la verdad porque la verdad la vamos a conocer esta noche en el coliseo Mario Quijote Morales y no se lo pueden perder por nada del mundo yo que ustedes si ustedes quieren ser parte de la historia y saber el desenlace de este drama tiene que llegar esta noche a Guaynado pero nos espera un programa excelente a ver que nos tenemos por ahí habían varias bueno tenemos nada más y nada menos que Ray González que se une nada más es que a intelecto cinco estrellas para enfrentarse al campeón del Caribe Saban y al campeón de Puerto Rico Gilbert que los cuatro tienen un gran compromiso esta noche hay grandes encuentros hoy pero sin más preámbulos santito vamos y el hijo del enigma se crece en el otro mundo desde que llegó lo que ha hecho es poner y plantar bandera hermoso crossbody giratorio uno dos y el conteo solo llega dos a ver así mismo es un puntapié lo lleva en una bonita toma de ancla momento que aprovechamos para invitarlos a que si usted tiene algún problema legal visite la licenciada señora Román abogada notario casos de familia civil criminales dencias declaraciones juradas ubicada en la calle Pablo Casas número 7 de Mayagüez y en Maricao con teléfono 939 286 0005 señoras y señores mientras tanto lo van a hacer un nudo a la mexicana suerte ahí informante mira lo hizo un nudo a ver no se puede zafar lo ha dejado como tenis converse amarrado y mira se dio en la cara y ahí busca ahora la compañía mira cómo hacía señor Anthony bueno es que lo acaban de hacer un nudo en el medio del cuadrilátero un veterano detrás de esa máscara que se ha enfrentado a lo mejor del mundo entero quedó hecho un nudo en el cuadrilátero como si fuese un novatito y el señor Anthony se siente avergonzado de su jefe yo creo papá así mismo es tiene la boca como que le duele y le está pidiendo tiempo pero aquí no hay tiempo esto no es un juego de baloncesto donde está el half time y todo eso esto es lucha libre vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de este super encuentro wwc se complace en presentar el super evento la hora de la verdad esta noche a las 8 de la noche en el coliseo mario quijote morales de guaynabo lucha ordenada por el director de operaciones de wwc eddy colón revancha por el campeonato universal intelecto 5 estrellas versus the masterpiece chris adonis lucha ordenada por el presidente de wwc victor yovica shelton benjamin versus el hombre que no es fácil jilbert en lucha de riña mister ratings rey gonzález versus eddy alábalo colón choque de trenes el hombre con la fuerza de 10 mister big versus el dragón niam por el campeonato del caribe el budo que habla con los puños lightning versus el líder del nuevo orden sabán por el campeonato mundial en parejas el ilegal chicano y the showman mike nice versus la maldita revolución por el campeonato de la televisión a 15 pies y altura el hostil jovan versus brian idol guerra entre damas la guerrera amazona versus la jefa stefani choque de almas oscuras el temible macabro versus el perro sucio will caraghan the party animal brandon the skater e hijo del enigma versus el informante y el señor anthony greenside 40 dólares general 20 dólares boletos disponibles en piquetera punto com somos wwc el otro mundo únete al municipio autónomo de sidra en la primera edición de el día familiar con tu canino será un evento inolvidable este 17 de marzo a partir de las 12 del mediodía en la encantadora hacienda sabanera de sidra no te pierdas la emocionante caminata que comienza a las cuatro de la tarde te esperamos con los brazos abiertos en el día familiar con tu canino y 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 Dominando ahora El hijo del enigma Buscando ese aliento del público Que es el tercer factor en el cuadril Y mira que clase de movida espectacular Y le pone las patadas de tatuaje En el lado izquierdo de la cara Vámonos para la esquina que te vas a comer Mis rodillas, papá lo mide Y efectivamente, no, papá Cannonball, cortesía del Super Classic Dominando, vamos a cubrirlo Michael Vamos a ver el conteo, uno, dos Solamente el conteo de dos Y señoras y señores, este muchacho Aquí donde lo ven, tiene familia Parte extendida que trabaja en lucha libre Todos sabemos quienes son Todos sabemos quien es su doña, todos sabemos quien es su suegro Tiene buenos entrenadores en la casa Pero se está enfrentando a uno de los mejores Vámonos con el Tiger Bomb Cortesía del informante Cuéntale, Emil Uno, dos Y no El hijo del enigma acaba de escaparse De esa movida tan hermosa como un Tiger Bomb Y no lo puede creer el informante Sobrevivió esa movida Michael De forma espectacular Así que este joven tiene una estamina Una condición increíble Dedicado al gimnasio Pero lo está acechando ahora el informante Yo creo que estos instintos El hombro se levantó de manera automática Este hombre, ese fue el instinto del luchador Y vámonos a pasear Y no, no pudo con su movida final Y el Super Classic, la tablita tampoco Le acabó de patear la costilla por el lado Neckbreaker, Abel Yo creo que lo haces todo Pero mira, ha quedado muy cerca de la cuerda Vamos a ver el conteo Uno, dos Pero mira esto Michael Mira esto Qué basura es este tipo Te mereces cada grito que te dan en las canchas cuando llegan Te mereces que el público te insulte Que te falten el respeto Que te falten el respeto a todo lo que tú eres Porque tú lo que haces es dañar toda la lucha Me cae ya peor que ahora el señor Anthony, ¿sabes? Bueno, la verdad que yo creo que a ti no solamente A mucha gente de amantes de la lucha libre Pero mira, le dio Le dio Michael Y se estaba escondiendo algo Pero qué tipo más tráfala No puedo creerlo El informante acaba de derrotar Con la asistencia de este tráfala del señor Anthony No puedo ni creerlo Él dice que para todo Michael Jordan hay un Scotty Pippen Y él está dispuesto a ser ese wingman Para el informante Y le acaba de dar la victoria aquí hoy En aniversario 50 Johan El Hostil hace historia Y es en convertirse en campeón de un año completo Por segunda ocasión Noche de campeones Johan El Hostil vuelve Hace la historia En el Consejo Mundial de Lucha Y es en convertirse En el campeón de la televisión En euforia Me enfrento ante ti Brian Aido por primera vez Pero como Johan es un guerrero Es un gallo Acepta mis derrotas Me derrotaste si te llevaste Es el campeonato de la televisión Hacia los Estados Unidos Pero llegó la hora De la verdad Si esta noche Mario Quijote Morales de Guaynabo Nos volvemos a ver las caras Brian Aido Y no tan solo eso Sino que el campeonato de la televisión Está en juego Y a 15 Pierde altura Déjame explicarte algo Brian Aido Yo creo que esto es una lucha Que Johan El Hostil le gusta Así que yo creo que ya tienes Algo a perder a tu favor Así que yo espero que te prepares muy bien Porque Johan El Hostil Es la hora de la verdad Mario Quijote Morales de Guaynabo Te va a demostrar a ti Esta noche Que sigue siendo El mejor WWC Se complace en presentar el super evento La hora de la verdad Esta noche A las 8 de la noche En el Coliseo Mario Quijote Morales De Guaynabo Lucha ordenada Por el director de operaciones De WWC Eddie Colón Revancha por el campeonato universal Intelecto 5 estrellas Versus The Masterpiece Chris Adonis Lucha ordenada Por el presidente de WWC Victor Jovica Shelton Benjamin Versus el hombre que no es fácil Gilbert En lucha de riña Mr. Ratings Ray González Versus Eddie Alávalo Colón Choque de trenes El hombre con la fuerza de 10 Mr. Big Versus el dragón Neam Por el campeonato del Caribe El vudo que habla con los puños Lightning Versus el líder del nuevo orden Saban Por el campeonato mundial en parejas El ilegal Chicano Y The Showman Mike Nice Versus la maldita revolución Por el campeonato de la televisión A 15 pies y altura El hostil Jovan Versus Brian Idol Guerra entre damas La guerrera amazona Versus La jefa Stephanie Choque de almas oscuras E intemible macabro Versus el perro sucio Will Carraghan The party animal Brandon The skater E hijo del enigma Versus el informante Y el señor Anthony Grimside 40 dólares General 20 dólares Boletos disponibles En piquetera.com Somos WWC El otro mundo Desde los plátanos Tenemos frescos cosechados en nuestras fincas Hasta los pescados y langostas de nuestras costas Cocinados por manos puertorriqueñas hasta llegar a tu mesa La Diz Por más de 80 años sirviendo la receta original de nuestro mojo y sueño En Puerto Rico Los mariscos se comen frente al mar Ven y visítanos en nuestras localidades con vista al océano Atlántico en San Juan Y el original con vista al mar Caribe en Salinas Se parte de una nueva y emocionante aventura en la historia de Treasure Island Hotel Villas en Sidra Desde 1930 Esta hospedería ha sido el refugio perfecto para quienes buscan una experiencia única en plena naturaleza Les rodea el hermoso embalse de Sidra Ofreciéndoles vistas panorámicas para más información Pueden comunicarse al 787-714-3966 O visitar www.treasureislandhotelvillas.com Descubre sus tesoros Así te quería ver Así misma ¿Se puede saber qué haces aquí? Ah, oye, te gusta el problema ¡Ey! ¡Me encanta! ¡Ah, oye, oye! ¡Ah, 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 oye! ¿Sabes qué? A mí no me gusta estar hablando directamente con el fracaso Pero voy, voy a hacer una excepción porque eres tú ¡Ah, oye! ¡Ah, oye! No vas a saber quién es la jefa de verdad en la hora de la verdad Y me vas a defender la respeta del proyecto, ojo a mano con la vida ¡Ah! ¡Y me voy a poner en frío de la verdad! ¡¿Voy y sé?! ¡Ah, oye! ¡Ah, oye! ¡Ah, oye! ¡Ah, oye! ¡Ah, oye! ¡Ah, oye! ¡Ah! 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 bueno Michael estamos aquí para el encuentro estelar Mr. Rating Rey González que esta noche tiene las manos contra las manos llenas contra Eddie Colón y te corrijo Mr. Rating Rey González maldita sea el más grande de todos los tiempos y al otro lado del cuadrilátero el campeón de Puerto Rico que se lanza con un codazo y no había nadie en casa The Precious One Gilbert le pica los ojos lo toma por el brazo lo lanza contra la esquina busca impulso pero no encontró a nadie se ha pegado en la rodilla y ya tú sabes lo que viene ahí Rey González le está ablandando la vida y la humanidad el campeón de Puerto Rico Rey González choca ante Eddie Colón The Precious One Gilbert tiene un gran reto cuando se enfrenta a The Gold Standard Shelton Benjamin y se come un empujón de Rey González trató de darle un derechazo pero ahora Rey González es el que mantiene ese tren ofensivo de una serie de golpes en el rostro lo invirtió muy bien y patada oye a mí me resulta bastante curioso bueno Rey González patada de Rey no tampoco ¡es seguro y papá! te pusieron la patada en el chicho de la oreja lo que te iba a comentar es que me resulta sumamente interesante esta unión entre Gilbert y Sabán y estos roces y las llamadas y el rumor de que alguien lo nombró director de operaciones hay tantas cosas ocurriendo aquí vamos a hacer una pausa y en breve continuamos con más de este super encuentro lo sé sé que tengo una responsabilidad enorme encima de mí y no no hablo del señor Antel hablo de todas estas chicas en esta industria en donde le he servido de inspiración y motivación y obviamente tú Amazonas tú no eres la excepción yo te he motivado a que saquen la guerrera de Amazonas de hace décadas décadas atrás y ya la estamos viendo pero spoiler eso no cambia que en la hora de la verdad cuando se dé el conteo yo voy a salir vencedora y tú rendidita pero mira rendidita vencida entre medio de mis yo voy a hacer que luego de la hora de la verdad me veas y me llames jefa chao ay Estefari estar en tus zapatos no debe ser para nada sencillo porque es que subirte al ring frente a la guerrera Amazonas sin saber lo que te esperas sin saber lo que vas a hacer no debe ser fácil pero como digo una cosa digo la otra tú me has salido dura me has salido dura porque cada vez que yo me enfrento a ti yo te gano una, dos y tres cada vez que me trae a Natalia Barcova una, dos y tres señor Anthony se puso a querer meterme las cabras al corral una, dos y tres sobre el ring pero nada de eso me satisface porque es que tú tienes la valentía y las agallas y la cobardía al mismo tiempo de montarte en tribuna con los tuyos con los perros falderos tuyos el maldito informante y el señor Anthony para cada vez que me vean y cada vez que se enfrenten a mi me dan en la madre donde quiera que me cogen me parten la cara porque eso es lo de ustedes abusar han abusado de mi física y moralmente pero esta noche si acabo lo que se daba te reto a que lleves al ring sin tus perros falderos te reto a que lleves al ring todo lo que tú sabes demuéstrale al público de la lucha libre que tú sabes hacer este deporte que tú naciste para esto porque si tú no vas con todo lo que tú tienes esta noche voy a hacer que te arrepientas de haber elegido este deporte en tu maldita vida aprieta aprieta el Gold Ray González buscando rendir a Saban y oye ya que estábamos preguntando a otro mundo que creen Paquita y Santos de esta unión de Saban y de Gilbert durará no durará bueno Santos pudiera hablar si no estaría con una Yobi Cuet en la boca en este momento pero que rayo para que fue a buscar este Michael al gigante el dragón Díaz no es necesario para nada el campeón del Caribe y el campeón de Puerto Rico no podían soler claro entre corillo wwc se complace en presentar el super evento la hora de la verdad esta noche a las 8 de la noche en el coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo lucha ordenada por el director de operaciones de WWC Eddie Colón revancha por el campeonato universal intelecto 5 estrellas versus The Masterpiece Chris Adonis lucha ordenada por el presidente de WWC Victor Jovica Shelton Benjamin versus el hombre que no es fácil Gilbert en lucha de riña Mr. Raidings Ray González versus Eddie Alábalo Colón choque de trenes el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big versus el dragón Neam por el campeonato del Caribe el budo que habla con los puños Lightning versus el líder del nuevo orden Saban por el campeonato mundial en parejas el ilegal Chicano y The Showman Mike Nice versus la maldita revolución por el campeonato de la televisión a 15 pies y altura el Hostile Jovan versus Brian Idol guerra entre damas la guerrera amazona versus la jefa Stephanie choque de almas oscuras el terrible macabro versus el perro sucio Will Callaghan The Party Animal Random The Skater e hijo del enigma versus el informante y el señor Anthony Riverside 40 dólares general 20 dólares boletos disponibles en piquetera.com somos WWC el otro mundo Farmacia Yarián en la calle Salvador Brown número 44 en Cabo Rojo donde consigues la pastillita que te quita el dolor incluyendo vacunación contra el COVID-19 y otras enfermedades Farmacia Yarián comprometidos con la salud del pueblo de Cabo Rojo Farmacia Yarián el terreno que había perdido y lo tienen acomodado lo llevan y hay choque de trenes se estrella los dos huelles machos se estrella en el campeón del Caribe y en el campeón de Puerto Rico Saban te están ablandando la rodilla con la movida que más campeonatos universales ha ganado en la historia de esta empresa y en las afueras sigue atacando Intelecto 5 Estrellas a Deprecio Guayir mientras tanto Rego sale aplicando la figura 4 la especialidad de la casa ahí Pelayo pregunta si se rinde pero mira Michael que es esto está siendo atacado por la seguridad en el área de los camerinos Intelecto 5 Estrellas pero ha logrado neutralizarlos ambos y ha logrado patear y bueno sorprendido Intelecto 5 Estrellas pero pudo ponerle respeto a la seguridad que intentaron en el camerino atacarlo y de que forma que rayo para que fue a buscar Michael al gigante al dragón Nian no es necesario para nada el campeón del Caribe y el campeón de Puerto Rico no podían soler claro entre corillo es fácil ahí cualquiera cualquiera es guapo y Pelayo tiene que descalificar la lucha no era necesario para nada ver esta cosa yo creo que trataron se vieron en malas y ahí buscaron al dragón Nian para tratar de humillar a Rey González pero que forma de finalizar tan negativo este encuentro y recordemos que Nian tiene cuentas pendientes con medio humanidad Chicano Lightning Rey González Intelecto 5 Estrellas Nian ha hecho un enemigo en cada lugar que ha pisado 6'9 de estatura tamaño 14 de bota que demonio es eso no señoras y señores el hombre de la gema el hombre ha concentrado un título mundial en cada empresa que ha visitado con la maldita fuerza de 10 Mr. Big llega a limpiar la casa ahí le está dando Mr. Big y ahora ahí vemos al dragón Nian y están frente a frente los dos gigantes los dos individuos más altos en esta industria cara a cara dos tanques de guerra hasta Vito está celebrando en el público Mr. Big está variando el piso con el dragón no puedo creerlo está limpiando la casa podrá Mr. Big dominar al dragón que nadie ha domado en WWE lo acaba de estudiar va para afuera a ver no puedo creerlo pero que trazo a la gente Saban ahí Saban trata ahora de castigarlo también lo está haciendo Gilbert le están dando ahora a Mr. Big de arroz y de masa todo esto donde rayos está intelecto 5 estrellas se ha ido no veo pero mira fue a buscar una silla Michael se tardó demasiado en buscar esa silla para mí algo tenía que estar pasando por esa mente papá porque perdóname Rey González está mal trecho en el piso pero intelecto estaba fuera del cuadrilátero con esa silla yo estuve ahí esa noche yo vi lo que pasó yo vi a intelecto agarrar la silla y yo vi a través de sus ojos duda a ver yo no te lo puedo negar yo vi duda a través de los ojos de ese hombre bueno Michael Torres lo ha mencionado y esta noche este desquite que va a tener nada menos que Mr. Big se va a enfrentar al dragón 10 en esta noche en Guaynabo escúchame bien este es mi leino este es mi casa yo soy el dragón y trepate 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 señoras y señores que va a ocurrir cuando el dragón que está completamente fuera de control se enfrente al hombre con la fuerza de 10 Mr. Big que pasará con Savannah y The Precious One como estás haciendo un show y no te de estar aquí ahora mismo enguajenado choque de trenes tú dices que esta es tu casa ok W Blue sin tu casa pero Puerto Rico es la mina y si a usted no le gusta breguen con esa porque esa es la el nuevo orden ya se encuentra en Guaynabo y la seguridad del nuevo orden va a hacer su trabajo como siempre lo ha hecho velar por la seguridad del campeón porque el que se mete con nosotros de una se le acaba el guiso eso es así ese trabajo va a estar hecho como nunca antes pero además de eso lo más importante el regreso del campeón eso es así ya estamos en Guaynabo el héroe de la nación regresa a Guaynabo City y esta noche usted tiene que venir aquí usted tiene que venir desde allá para que sienta la energía para que sienta como su pueblo aclama al campeón así que venga compre su boleto y haga fila porque les garantizo que esto va a ser un evento sin igual hay una lucha bien importante que es cuando dos gigantes si usted nunca ha visto algo así tiene que venir es como King Kong contra Godzilla el dragón versus Mr. Big dile que podemos esperar al dragón esta noche Guaynabo retumba porque hay choque de titanes lo que usted nunca se imaginó ver Mr. Big contra el dragón hoy en Guaynabo Big aquí no hay lugar para melancólicos aquí no hay lugar para sentimentales aquí no hay lugar para que estés llorando las lágrimas que tienes las puedes depositar aquí ¿por qué no lloras aquí en estas manos? voy a terminar lo que empecé en tu escuela rompiéndole la cara a tus hijos luchísticos esta noche termino contigo porque soy el dragón y soy el fuego que todo lo consume eso es así no se puede perder ese gran encuentro y usted sabe que otro suceso usted no se puede perder esta noche Lightning dice sus primeras palabras eso es así esta noche Lightning dice sus primeras palabras Lightning tú vienes te regalan la oportunidad por el campeonato del Caribe y tú te crees que yo te lo voy a regalar porque eres mudo te equivocas te rompo la cara esta noche no tan solo eso te aplico la cama el clutch y te obligo a decir tus primeras palabras que van a ser me rindo porque para quitarme este campeonato me van a tener que matar y tú sabes que hoy es sábado y ya sabemos que Eddie Colón está en Puerto Rico tiene un encuentro muy importante contra Rey González pero adicional tiene algo bien importante también que hacer tiene que darle la cara al campeón Eddie hermano mío esta noche te garantizo que hablamos de frente como dos buenos colegas porque recuerda que si no estás con el nuevo orden estás en su mundo desde que llegué a la compañía yo sé que había caras largas yo sé que hay personas ahora mismo molestas con mi llegada a esta compañera y los entiendo porque mi pasado yo lo conozco muy bien yo sé lo que pasó pero estamos en 2024 y muchas cosas han cambiado en la lucha libre de Puerto Rico en las diferentes empresas que hay en Puerto Rico y sobre todo mucho ha cambiado en esta persona en mí yo he tenido que cambiar y moderar y aprender a trabajar y cambiar con los tiempos todavía no entiendo porque ni Ian hizo lo que hizo porque ni nos conocemos él puede aprender mucho de mí como yo puedo aprender de él porque yo soy un esponja y aprendo de los novatos como aprendo de las leyendas pero yo siempre lo he dicho frente a las cámaras yo he llevado a la escuela a la vieja y a la nueva y lo voy a seguir así ya está pautada la lucha entre los gigantes de Puerto Rico el gigante de la WC y el hombre con la fuerza de 10 Mr. Bill el gigante de Puerto Rico el único luchador que ha tenido los campeonatos más importantes y todavía tengo hambre de seguir ganando más campeonatos y llegué con una sola cosa en mente a WC pero eso va a tener que tener una pausa porque lo que tú hiciste ni Ian no se va a quedar así la gente de Puerto Rico lo sabe tú estás roncando que tú eres grande que tú eres fuerte si tú de verdad eres así de grande y así de fuerte tú lo único que tenías que hacer era pararte frente a mí y jetarme y demostrarme que de verdad tú tienes el poderío para hacer la próxima cosa grande en Puerto Rico the next big thing pero no fuiste como un cobarde atacaste a traición mi santuario un lugar que he trabajado a la mente con mis amigos con compañeros que hemos sudado hemos sangrado hemos llorado para crear lo que hemos creado que es nuestra academia el hombre con la fuerza de 10 tiene una sola cosa en mente ni Ian y eres tú ahora mismo no puedo negar que me has hecho ver escudriñar el YouTube escudriñar las redes para saber bien quién tú eres para saber cómo te mueves cómo peleas para saber tu estilo cómo hablas cómo te expresas a mí me gusta estudiar a mis oponentes por eso es que yo siempre he hecho la diferencia por eso es que yo evoluciono yo veo lo mejor que tiene cada uno y lo saco lo mejor de ellos para demostrarles quién es el más duro en estos últimos 20 años tú y yo nos vamos a ver las caras ni Ian y te voy a demostrar a ti a WOC a todos los mordillos que están hablando peste de mi de espalda quién es el que la lleva el que no se deja aquí donde quiere el hombre con la fuerza de 10 el ángel abismal frente a la fila más optimal porque yo soy el padrino que he bautizado la generación vieja y la nueva y lo voy a seguir haciendo así que Ian ven a pelear saca la furia demuéstrame que eres fuerte que eres grande como lo has hecho en los últimos años con este servidor a ver si de verdad tú tienes que apelar no apelar es un pie al bote porque yo te garantizo que tu bote es a bondil el hombre con la fuerza de 10 va con una sola cosa en mente y es demostrar que soy el hombre el gigante de Puerto Rico y que lo voy a seguir siendo no importa si estás tú o el que estés así que Ian la hora de la verdad tú me tienes que demostrar si de verdad tú tienes porque el hombre con la fuerza de 10 te va a llevar 6 pies bajo tierra y si a ti no te gusta brega con esa porque esa es la actitud WWC se complace en presentar el super evento la hora de la verdad esta noche a las 8 de la noche en el coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo lucha ordenada por el director de operaciones de WWC Eric Colón revancha por el campeonato universal intelecto 5 estrellas versus The Masterpiece Chris Adonis lucha ordenada por el presidente de WWC Victor Jovica Shelton Benjamin versus el hombre que no es fácil Gilbert en lucha de riña Mr. Reitings Ray González versus Eddie Alábalo Colón choque de trenes el hombre con la fuerza de 10 Mr. Big versus el dragón Neam por el campeonato del Caribe el budo que habla con los puños Lightning versus el líder del nuevo orden Saman por el campeonato mundial en parejas el ilegal Chicano y The Showman Mike Nice versus la maldita revolución por el campeonato de la televisión a 15 pies y altura el hostil Jovan versus Brian Idol guerra entre damas la guerrera amazona versus la jefa Stephanie choque de almas oscuras el temible macabro versus el perro sucio Will Carraghan The Party Animal Random The Skater e hijo del enigma versus el informante y el señor Anthony Greenside 40 dólares general 20 dólares boletos disponibles en piquetera.com somos WWC el otro mundo le invitamos a hospedarse en el Coral by the Sea Hotel localizado en la exclusiva área turística de Isla Verde cómodas habitaciones con acceso a internet y cable TV pruebe las delicias de Pirubelo y platos Restaurant and Bar a pasos de la playa y bien cerca del aeropuerto para reservaciones llame al 787-791-6868 o acceda a nuestra página en el internet www.coralbythesea.com Bueno, bienvenidos a lo que está pasando en WWC y lo que va a pasar Michael esta noche en el Coliseo Mario Quijote Morales es grande Mike Nice Mike Nice estaba vivo vamos bueno, hay un mensaje de Mike Nice vamos a eso yo estoy emocionado vamos a verlo vamos a verlo la hora de la verdad si, esta noche en el Mario Quijote Morales de Guaynabo la maldita revolución la mejor pareja de todos los tiempos frente a Carlos el Chicano Cotto en una lucha de desventaja por los campeonatos mundiales en parejas ah, espera, espera no era una lucha de desventaja era una lucha en parejas ah, recuerdo es que la maldita revolución se dio el placer de sacar de carrera a Mike el baboso Nice y eso significa una sola cosa compadrito es que esta noche en Guaynabo ¿sabes qué? estás solo sí porque Mike Nice esta noche nos llega a Guaynabo nosotros como siempre hemos hecho nos aseguramos de sacarlo de carrera de hacerle pagar el precio de meterse con la maldita revolución lo que significa que esta noche va a ser una lucha desventaja trae toda tu historia porque te va a hacer mucha falta porque esta noche hay nuevos campeones mundiales en parejas ¿en quién más? en la figura de la maldita revolución esta noche en la hora de la blama estoy enfrentando a la maldita revolución por los títulos mundiales en parejas y por lo que veo voy a defender solo los títulos mundiales en parejas maldita revolución porque ustedes lastimaron de una mala manera Mike Nice todavía el doctor no le ha dado el visto bueno y trataron de troncharle la carrera Mike Nice ese muchacho que viene subiendo como la espuma y de un solo tiro nos convertimos en los campeones mundiales en parejas las posibilidades son mínimas de que yo me lleve la victoria porque son dos buenos luchadores contra el chico ilegal pero que es cría y corazón y voy a defender estos títulos solo porque ustedes sacaron de carrera Mike Nice esta noche en la hora de la verdad vayan a no vayan a luchar vayan a pelear vayan a dar la mejor pelea de su vida porque el chico ilegal va a pelear y aunque sea uno voy a tumbar y me voy a llevar enredado y quién sabe que esta noche en la hora de la verdad sea la obra de ustedes nos vemos en Guaynabo bueno y continuando con lo que va a ocurrir Michael esta noche Mr. Reiting Rey González contra el director de operaciones de WWC Eddie Alábalo Colón la eterna piedra en su camino se choca ante Rey González Mr. Reiting quien es el primer contendiente al campeonato universal que tiene actualmente Chris Adonis pero a la misma vez se va a estar enfrentando intelecto 5 estrellas Rey va por el título si es un gringo si no es un gringo no hay mucho pasando pero antes de llegar al título hay que pasar por Eddie Colón papá que es ex campeón universal ha estado en WWE ha estado en las mejores empresas del mundo santitos tiene un que si santos vamos a eso porque bueno nos tiene al día santos un videito vamos a eso la hora de la verdad esta noche en el coliseo de Guaynabo este servidor le dio la maravilla conocer estar enfrentando a Rey González en una lucha de riña ahora mi gente para mi la palabra riña le queda corto lo que le va a pasar al señor Rey González esta noche yo quiero exigir a todos los fanáticos a toda la afinción de Rey González que se den cita esta noche porque puede ser la última vez que usted ve a Rey González dentro del cuadril porque esos son mis planes esos son mis intenciones esta noche en Guaynabo la hora de la verdad va a ser una hora bien difícil para ser el Rey González así que Rey esto es una amenaza esto es una profecía y te lo dice la maravilla el icono la hora de la verdad en pocas horas de González no acaba de ser luchador y en pensar la vida de retirador esta noche en Guaynabo prepárate Michael Morales Torres en directo para el otro mundo esta noche Guaynabo Puerto Rico la hora de la verdad 8 de la noche estiquetera punto la boletería ya abrió pase por ahí por Guaynabo ¿por qué motivo los estoy invitando? porque a mi mano derecha es el más grande de todos los tiempos Mr. Rey González tiene un super compromiso Rey esta noche sabemos que Chris Adonis va a defender contra el intelecto 5 estrellas pero tienes un reto ante Eddie alaba a los Colón el director de las naciones vimos lo que estaba haciendo con el intelecto 5 estrellas ¿qué tiene de todo esto que ha estado con esto y por qué motivo Eddie Colón está tratando de acercarse a mi amor obviamente está tratando de desestabilizar el camerino técnico desestabilizar a ese buen muchacho buen atleta o sea un muchacho que se dedica completamente a audiencia que son los niños de Puerto Rico o sea son muchas cosas que obviamente usted pregunta pero ¿qué diablo está buscando a Eddie Colón con este muchacho? lo único positivo que hizo Eddie Colón fue darle la revancha y obviamente Eddie esta noche un campeón va a salir derrotado porque intelecto lo he visto como ha entrenado se ha preparado está inspirado o sea falló la última vez como pasa en muchos encuentros de pelota de baloncesto se gana se pierde pero él está aprendiendo que esto no es solamente llegar esto es sobrevivir y mantenerse y eso es una escuela y obviamente esta noche yo estoy confiado de que él va a salir con el campeonato universal y en cuanto a ti cuando te veas frente a mí obviamente maldita sea te voy a dar aquí la madre bueno y hace una semana vimos un encuentro de Shelton Benjamin esta mega estrella que luchó con Gilbert ya pero esta noche se van a ver las caras The Gold Standard ex campeón de Estados Unidos ex campeón intercontinental y ex campeón mundial en parejas de la WWE llega a Puerto Rico quien ya también ostentó el campeonato universal ojo con eso papá traído por Víctor Jovica por el hombre que paga tu sueldo el mío el de Santos porque a mí no me paga Eddy pero se va a estar enfrentando a The Precious One al campeón de Puerto Rico de esta empresa y ellos se han enfrentado vimos lo que pasó en San Germán Jovica lo trae sin más preámbulos Santos vamos a ver lo que está pasando entre esos dos ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? en San Germán el 9 de febrero voy a ir a la plaza donde voy a enfrentar a The Precious One Gilbert Gilbert iré a una noche muy rara mi amigo la garantía Puerto Rico le saluda su campeón de Puerto Rico The Precious One Gilbert pensaba oye honestamente mira de corazón yo dejé el pasado atrás porque hay que unir fuerza para un bien común y es sacar a la rata más grande al escarabajo a la basura más grande de la lucha libre que se llama Rey González así que tú me tranquilo tú me con la mente abierta a escuchar nuevas propuestas porque tú eres campeón pero yo también soy campeón claro el mío está más alto que el tuyo pero eso no es tema de discusión en estos momentos Eli tiene un gran mensaje no te ha cogido la llamada yo no tengo problemas a mí siempre me ha atendido con mil atenciones así que tranquilos vamos a unir fuerza a lo que tenemos que hacer para sacar el de las ratas asquerosas estas de Mr. Reggie y Rey González en cuanto a ti Mr. Sherton Benjamin tú y yo no somos desconocidos en el pasado sacamos candela de la buena dimos un encuentro de 10 estrellas por no decir 5 estrellas por Dios por favor así que esta noche no la verdad Benjamin Sherton Benjamin ven más que preparado porque lo que viene para ti no es fácil bueno y el main event en muy pocas horas de la hora de la verdad Chris Adonis que le arrebató el título Michael tú estabas allí nada más y nada menos que la mega estrella de Puerto Rico podemos demostrarlo con un low blow no espérate es muy temprano para ese momento en el día a ver grandes cosas van a ocurrir esta noche porque por el campeonato universal The Masterpiece Chris Adonis anteriormente Chris Masters un tipo que se ha enfrentado a Shawn Michaels Rick Flair John Cena Sgt. Slaughter entre muchas otras grandes estrellas lo mejor en el mundo es nuestro campeón universal llega a la isla para su primera defensa pero no era rey no era rey no todos pensamos el colón se está metiendo en la mente de intelecto y le dice papá ni re haría esto por ti yo te voy a conceder la oportunidad vimos los ojos de intelecto y yo creo que está ya aquí viviendo gratis pero sin más preámbulos santo Chris Adonis intelecto 5 estrellas por el campeonato universal de la WWE esta noche en el coliseo Mario Quijote Morales de Guaynabo a las 8 de la noche boletos a la venta ahora mismo en Tiquetera.com santo haz tu magia esto es lo que se llama el calm before the storm porque esta noche es la noche la rematch de intelecto challenging me la masterpiece para esto de la WWE Universal Heavyweight Championship por intelecto tonight I hope you bring everything you have because you can damn sure bet that I'm going to and it's going to take everything you have to beat me for this right here intelecto you are loved across the island of Puerto Rico they love you but don't get it twisted I am Puerto Rico's favorite gringo and tonight Puerto Rico's favorite gringo is walking out the champion period see you tonight por fin llegó el día si esta noche todos los caminos conducen al Mario Quijote a mejorar este buenabo a un evento llamado la hora de la verdad y esta noche es mi revancha por el campeonato universal y te vuelvo a ver cara a cara así a ti Chris Adonis escúchame bien yo sé que llegas confiado pero esta noche cuando nos veamos cara a cara sobre el ensogado Chris Adonis vas a ver una persona distinta así el superhéroe va a haber decidido que nunca hacer todo lo que está en el cance para poder derrotarte Chris Adonis y volver a recuperar el legado más prestigioso de la lucha libre que es el campeonato universal y traernos la fila de un ejército que cree la justicia así esta noche cuando yo te derrote Chris Adonis y el amigo te cuente una dos y tres voy a celebrar con toda la fraticada y bien especial con todos los niños que me han dado su apoyo incondicional desde el día uno que un servidor de intelecto cinco estrellas decidió ser luchador profesional así que todos los niños todas las fraticadas esta noche nos vemos en el coliseo Mario y Jote Morales de Buenado en la hora de la verdad y esto fue un mensaje cinco estrellas bueno Michael y llegó la hora la hora de la verdad contentos en muy pocas horas nos vamos ahora para el coliseo Mario que Jote Morales como se conocía antes Mets Pavilion en esta mega cartelera aire acondicionado parking buena comida Shelton Benjamin se enfrenta a The Precious One Gilbert Chris Adonis anteriormente Chris Masters defiende el campeonato universal ante intelecto cinco estrellas Mr. Rating Ray González el más grande de todos los tiempos Maltita Sea se enfrenta a Eddie Alábalo Colón Saban se enfrenta por el campeonato del Cariba Lining grandes encuentros ocurriendo muchas alianzas corriendo que podrían ser muy frágiles muy frágiles los boletos en tiqueteras y a partir de ahora a partir de ahora vaya para allá para el Mets Pavilion que lo va a conseguir yo creo que Santito me dijo que tiene una neverita por ahí yo sé que el corillo de Aguilita me dijo que va para allá de Juanadía me dijeron de Mayagüez que van para allá un corillo de Ponce así que Santo ábrete la fría y vámonos de camino para Guaynabo con Abel para allá vamos allá me está ofreciendo el puesto de director de operación interino pues no se diga más el señor el señor el señor director de operaciones de esta compañía ha nombrado al señor Kiefer como director de operaciones ¡ah! ¿a qué no puedes? pues el nueve en cualidad él me va a tener que decir eso en la cara yo le voy a dar el apoyo que la gestión de Aguilita yo tengo una idea ten mucho cuidado con Eddie Colón te voy a dar un consejo porque ese camino yo lo caminé años atrás pero lo justo es justo usted se merece la revancha así que en la hora de la verdad te deseo suerte gracias ¿qué no? ¿y qué no es cosito estrella? ¿usted sabe quién te habla? tu director de operaciones la maravilla sí